Y el esquema para que esto funcione es indudablemente que la provincia ha tomado la decisión política es un problema común a todos los municipios, todos los municipios sin excepción salvo el de San Salvador de Jujuy que tiene ya un trabajo, un centro de disposición el resto de la provincia lo que hace es disponer la basura a la vera de los ríos con la consiguiente contaminación ambiental entonces a partir de la sanción de esta ley se va a disponer, se va a crear una sociedad una sociedad integrada por todos los estados municipales y con el gobierno de la provincia una especie de sociedad del estado, una sociedad anónima que va a gestionar los fondos para hacer todas las inversiones que requiere el tratamiento integral o sea el concepto ha cambiado, antes se hablaba solamente de disponer de la basura retirarla de la ciudad y llevarla, pero ahora hay todo un concepto integral de que ese tratamiento signifique también, por ejemplo, la clasificación, la separación un trabajo previo de concientización para tratar de que la menor cantidad de residuos llegue al basural entonces, por darte un ejemplo, nosotros tenemos casi 50.000 habitantes y el promedio es 50 toneladas, porque es un kilo de basura por habitante estamos hablando de 50.000 kilos, 50 toneladas que diariamente salen de la ciudad y se van al río